Bot y LC3 Tu misión es buscar información sobre proyectos, prácticas, iniciativas y recursos que puedan apoyar a la comunidad educativa en su labor. Hemos contactado a Guadalupe Estreña Salazar Calderón para hablar sobre las niñas y mujeres en la ciencia como agentes de cambio. Bienvenida a Extramuros, programa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. ¡Adelante! Bienvenidos a Extramuros. Hoy nos acompaña Guadalupe Estreña Salazar Calderón, a quien damos la más cordial bienvenida. Bienvenida a Extramuros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y emocionada de estar aquí con ustedes hoy. ¿Qué te parece si para iniciar vamos a presentar el tema general de hoy, que es niñas y mujeres en la ciencia como agentes de cambio? Y pues adelante el video con la cápsula del tema general. Para introducirnos en el tema, es importante apuntar que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el acceso y participación plena e igualitaria de las mujeres y las niñas en la ciencia son vitales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Aunque en las últimas décadas la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y promover su participación, las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en el campo de la ciencia. En 2018, uno de cada tres investigadores eran mujeres. Las mujeres siguen siendo minoría en informática, tecnología, información digital, física, matemáticas e ingeniería. Estos son los campos que están impulsando la revolución digital y por tanto muchos de los empleos del futuro. ¿Qué hacemos como sociedad para incentivar que más niñas y mujeres tengan mayor participación? Pues regresamos nuevamente con Estrella y quisiera que nos compartieras desde tu experiencia porque es importante que las niñas y mujeres participen en igualdad de condiciones y de oportunidades en el desarrollo tecnológico y científico desde tu punto de vista. Claro que sí, pues yo considero que es importante porque todas las personas tenemos derecho a conocer la ciencia, a potenciar al 100% la curiosidad con la que nacemos y que lamentablemente se va apagando conforme crecemos y también conforme las opiniones de la sociedad. Y yo pienso que todos los niños son científicos desde el momento en el que nacen. Sin embargo, existen ocasiones en que hay una desigualdad de oportunidades para mujeres y niñas. Yo creo que esto está muy relacionado con lo que le hacemos creer a las niñas desde pequeñas y cómo ellas también miran a las científicas. Yo soy de la idea de que debemos ser personas distintas, que no debemos ser, por ejemplo, como nos dicen también porque nos imponen a veces muchos estereotipos, muchos prejuicios. Por ejemplo, luego nos dicen tú vas a ser el próximo Einstein o qué mejor que seas como tal persona. Y cada uno es diferente y debe tener nuevas formas distintas de pensar para ser pionero en algo y no decirles a los niños y jóvenes qué quieren ser de grande, sino preguntarles quiénes están siendo ahorita, qué están haciéndolo con lo que tienen, con las herramientas que tienen, cómo están ayudando a la comunidad en esos momentos y que no esperen a ser grandes o a crecer para ser agentes de cambio de sus comunidades. Otra cuestión también aquí es mostrarles a todas las niñas y niños la ciencia, pero también es decisión de ellos si quieren involucrarse o no, porque hay jóvenes que van a estar un poquito más en otras áreas, en el arte, la cultura, el deporte, y simplemente es mostrarles la ciencia como es, hacer que sepan que exista, que existe, que pueden involucrarse en ella como materia. Y lo más importante actualmente es que la juventud también elija lo que quiere hacer en la vida, lo que les apasione y definitivamente mostrar a la ciencia, a toda la población independientemente de su género o de su edad. Y ahorita hablabas de, pues, el papel que lleva a cabo un agente de cambio. ¿Qué significa ser un agente de cambio? ¿Qué se espera? Pues, para mí ser un agente de cambio es ponerte a actuar, ponerte a actuar, a impactar con algún proyecto, que, por ejemplo, si ves alguna problemática en tu comunidad, en vez de quejarte o de decir, ay, ¿por qué nadie hace nada? O los vecinos o las personas, no, que te cuestiones a ti qué estás haciendo tú para que te conviertas en el motor de cambio, en la solución de esa problemática que estás viendo en tu comunidad. Pero, pues, lamentablemente esa curiosidad, esa inspiración por actuar e impactar, muchas veces se va perdiendo, va siendo inhibida por el ambiente, incluso por los mismos padres y maestros, muchas veces, ¿no? Por ejemplo, todo puede comenzar cuando un niño pregunta y pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Y muchas veces los padres, ¿no? Le comentan al niño, deja de hacer preguntas, ve a hacer otra cosa. Y, en cambio, yo pienso que es muy necesario propiciar ese interés, esa curiosidad, a través de que los padres justamente le digan a sus hijos que hacer preguntas está bien, que cuestionarse está bien, que usar la mente a través de esas preguntas está perfecto, está increíble. Y ahí es cuando yo considero que es fundamental propiciar esa curiosidad desde pequeñitos. Creo que se debe aguantar todavía más ese interés, ese impacto. Esas ganas de poder hacer algo, ¿no? Y que si los padres justamente no saben la respuesta a esa pregunta, le enseñen al niño a investigar, a obtener información, a analizar, a observar, y que le digan al niño, tú puedes ser la próxima persona que lo descubra también, que haga un aporte a esto. Yo creo que eso definitivamente hace que el niño tenga una curiosidad enorme, la convierta en su motor y que después ya forme su camino en la ciencia, en la tecnología o en cualquier área esté. Coincido contigo, creo que justamente hacer un cambio, ser un agente de cambio, la gran diferencia es actuar, ¿no? Acciones. Y bueno, sabemos también que los organismos internacionales y la comunidad científica están llevando a cabo diversas acciones para que más mujeres y niñas participen en la ciencia y en la tecnología, en igualdad de oportunidades. Pero, ¿qué acciones debemos seguir las instituciones educativas, los maestros, los padres de familia, para interesar a las niñas y jóvenes en la ciencia y la tecnología? Creo que definitivamente el primer paso es volver a encender la curiosidad de todos los niños, de todos esos jóvenes, y después que no solamente aprendan, sino que tomen acciones, que apliquen sus conocimientos a algún proyecto y que puedan emprender. Hay muchos niños actualmente ya emprenden páginas de divulgación científica, tienen algún proyecto para su comunidad, para el medio ambiente, etcétera. Se juntan colectivos de jóvenes y con una idea inician para poder ayudar a su comunidad o a algún sector especial de su comunidad. Yo creo que antes que nada tenemos que modificar muchísimas cosas que se unan a un mismo objetivo en cuanto a la educación que actualmente tenemos. Y este objetivo es no eliminar la creatividad e imaginación de los alumnos. Y desafortunadamente en las escuelas ya no se forman personas críticas, analíticas, personas que crean, que impactan. Y a veces la parte analítica ya no está, tampoco la creativa, la imaginación se elimina. Y yo considero que en realidad en todo el mundo se necesita rediseñar la educación. Las metodologías educativas necesitan una innovación, ¿no? Y lo malo es que la educación se ha transformado globalmente y eso también es una problemática. La escuela actualmente ya no te forma más bien para que pienses que eres el futuro. Y los jóvenes son el presente y tienen la responsabilidad de poder hacer un mejor presente y un mejor futuro. Y definitivamente debemos influir en la educación STEM a través de propiciar la motivación, de compartir el gusto, de hacer las cosas a través de la ciencia, la tecnología, a impulsar a los jóvenes a crear soluciones globales en su comunidad. Y yo creo que eso podría ser mediante la creación de Spacemakers en las escuelas, incluir impresoras 3D en las aulas, adaptas electrónicas, y capacitar a los maestros con todas estas herramientas, ¿no? Para que los alumnos atrevan a emprender, para que los alumnos atrevan a ayudar a sus comunidades, ¿no? Y muchas veces también pensamos que en las escuelas públicas, por ejemplo, no cuentan con los recursos económicos para que sus alumnos emprendan, ¿no? Apliquen de forma práctica a sus conocimientos. Pero aquí es cuando yo quiero decir que yo siempre he estudiado en escuelas públicas y si yo me involucré en la ciencia fue porque tuve profesores que transmitían una enorme pasión por la educación STEM y que hacían todo lo posible para que nosotros fuéramos agentes de cambio, que fuéramos capaces de develar soluciones globales a los problemas que emergían en ese entonces y que siguiéramos así. Y yo creo que también eso es algo muy importante, ¿no? Que los profesores inspiren, motiven. No era lo que hacían los profesores, en este caso, con nosotros en las aulas, que nos enseñaban que todo esto era de curiosidad, de observación, de perseverancia, de pasión, por lo que queríamos hacer, de autoformación también, de curiosidad, de observación, de experimentación, y de tomar a la ciencia como una forma de pensar. Y respecto a los intereses particulares de Estrella, me imagino que tuviste maestros y tuviste figuras que admiras, ¿no? ¿Qué científicos o científicas admiras y cuál ha sido tu inspiración? ¿O qué personas te han inspirado? En el medio científico, yo admiro mucho a Catarín Carico y a Julita Fierro. Me inspiran muchísimo a continuar por este camino, pero también me motiva a mi hermana, mis padres, mis abuelos, mi familia. Y yo creo también la comunidad, ¿no? También lo que me ha inspirado, lo que es mi motivación, es la comunidad, el sabor coyote. Saber también que debemos crear pequeños cambios que representen una transformación global de la sociedad y que empoderen a niñas, aquí, por ejemplo, en la comunidad. Porque cuando una niña se empodera y tiene un liderazgo científico, tecnológico, puede empoderar a toda una comunidad, a sus compañeras, a sus amigas. Pero cuando yo hablo de liderazgo, no me refiero a exigir o a ordenar, yo me refiero a movilizar. Hamos todos, pero juntos, por ese cambio que queremos ver realizado, por ese cambio que queremos ser. Entonces yo veo esa inspiración aquí en mi comunidad, que hay muchos niños aquí en Zahualcoyotl, por ejemplo, interesados por la ciencia, por la tecnología, que no nada más, por ejemplo, estamos nosotros, sino hay muchos niños pequeños que van creciendo, que van involucrándose en estos temas y que necesitan ese apoyo, ese impulso, ese soporte, esas herramientas tecnológicas y científicas para que se involucren en este mundo ya científico, tecnológico, globalizado. Respecto también a tus intereses y a tu trayecto, a tu formación, ¿qué beneficios te ha traído el dedicado a las ciencias y a la tecnología? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Ha sido, lo has padecido, lo has sufrido, lo has disfrutado? Pues yo creo que más que beneficios, yo pienso que la ciencia y la tecnología me han cambiado la vida, ya que para mí son formas de pensar, porque nos permiten entender la naturaleza, cuestionarnos principalmente, la curiosidad es el motor de la ciencia y es ella quien nos impulsa a poder seguir descubriendo e investigando. Y lamentablemente en las redes sociales muchas veces se comparte que la ciencia es únicamente un conocimiento estructurado de conocimientos, pero a través de este camino que he realizado en la ciencia yo siempre me he dado cuenta que no, que es una forma de pensar, que hay que darla a conocer de esta manera a la juventud, a la sociedad, a los niños, que nos vuelve más analíticos, nos permite hacer preguntas sobre cualquier cosa y a cuestionarnos siempre el por qué no de las cosas. Y yo creo que ese siempre ha sido el problema, que muchas veces nos transmiten a la ciencia como algo complicado, como algo difícil. Y yo pues en algún momento de mi vida yo llegué a pensar que eso era cierto, que la ciencia era complicada de hacer. Y yo creo que después me fui dando cuenta que dentro de la naturaleza del ser humano se encuentra la intensa y dominante curiosidad que despierta ese deseo de querer conocer y saber, que en nuestras venas está la curiosidad que nos hace ser humanos y que esta es la esencia, hacerse preguntas, resolverlas, esencia a la que con el paso de los años se le colocó el nombre de científico o científica. Y pues actualmente vivimos en una sociedad que está basada en ciencia y en tecnología, pero que en la que necesitamos entender de verdad que son ambas, ya que son formas de interrogarnos, de hacer preguntas para cuestionar lo que nos dicen las personas también. Y aquí la importancia de que yo siempre he mencionado y comentado que la ciencia es una forma de pensar y definitivamente ha cambiado mi vida desde pequeña. ¿Cuáles son las limitantes que tú consideras dificultan o entorpecen que los niños y las niñas se acerquen a la acecha? ¿O por las cuales tú vayas a atravesar? Sí, pues durante mis primeras experiencias en el ámbito de la investigación científica, comprendí que existe discriminación para las personas jóvenes y para las mujeres en la ciencia. Igual como cuando me encontraba en competencias de ciencia, de tecnología, que eran para personas mayores que yo en ese entonces, a veces en algunos institutos, era un poco esta discriminación hacia la edad y yo creo que el mayor reto actualmente es entender que así como ser hombre o mujer, no es una limitante para involucrarse en la ciencia, ser de menor edad acorde a lo estipulado para una etapa académica o científica, a lo que piensa la gente, no debe ser una limitante para la capacidad de comprensión, análisis y curiosidad que tenga una niña o un niño a la hora de querer estar en la ciencia, porque justamente no tenemos que creernos el estereotipo de que por ser joven, por ser niño o niña, ese estereotipo de que no puede estar en proyectos de investigación, y al que yo me he enfrentado muchísimas veces. Y respecto a esta curiosidad, tampoco subestimar la capacidad de los niños. Y esto yo lo comento porque cuando yo entraba en competencias, como lo decía, de ciencia, de tecnología, de programación, que eran para personas mayores que yo a veces me preguntaban los organizadores del evento, de la competencia, ¿qué hacía ahí o por qué estaba ahí? Y yo antes decía que esto era válido por mi edad, pero después comprendí que no, que es necesario que comencemos a visualizar y a crear este mundo donde en un futuro van a haber niños con la capacidad de entrar a la universidad, porque la edad no limita el conocimiento ni las ganas de aprender y porque antes justamente luchábamos por los derechos de las mujeres para ejercer ciencia, pero ahora debe ser porque mira el concepto de que ser niño o niña, una persona joven, no es impedimento para hacer ciencia y transformar nuestro entorno. Así definitivamente la edad no debería de ser una dificultad o una limitante, así como tampoco el que seas una niña debería de ser una limitante. Y bueno Estrella, estamos al final de este bloque y quisiera invitarte a que vayamos a la siguiente cápsula con algunos datos extras para conocer más sobre los proyectos que estás realizando. Dato extra Estrella desarrolló una aplicación que permite a las personas con sordera y problemas de audición traducir del lenguaje de signos a texto o voz y viceversa, la cual nombró Hands with Voice. Y en un segundo proyecto de investigación Estrella trabaja en el diseño de estrategias terapéuticas para pacientes con COVID-19 desde un enfoque neuroinmunológico. Sin duda, un trabajo deslumbrante. Estrella, además de tu interés por la ciencia y la tecnología, me gustaría que nos platicaras cómo o qué te motiva al diseño de los proyectos que acabamos de ver en la cápsula del dato extra. Hablando concretamente del proyecto de la aplicación para personas con problemas de audición, pláticanos, ¿cuáles fueron tus motivaciones y cómo es que surge este proyecto? Claro que sí, pues antes que nada quisiera comentar que mi motivación desde pequeña para mis proyectos ha sido mi hermana quien es una persona con pérdida auditiva, severa y profunda y me cuentan cuando yo tenía dos años y medio yo decía quiero ayudar a mi hermana, quiero apoyarla, quiero hacer que ella no sufra por la discriminación de las personas del entorno y después me fueron comprando libros, enciclopedias sobre el cuerpo humano en ese entonces y empecé a realizar anotaciones sobre lo que yo entendía y poco a poco me fui dando cuenta que no solamente existía la medicina sino que había muchísimas áreas asociadas con mi deseo de querer conocer y saber y que creo para mí todo un mundo nuevo lleno de miles de cosas por descubrir, por comprender, por investigar pero que también me enseñó que debía hacer todo lo posible por transmitir lo que yo sabía con las demás personas. Entonces también fue desde ese entonces que empecé con la iniciativa de poder dar clases a las personas de mi comunidad por ejemplo ya que debido a todos los momentos de discriminación que mi hermana vivió a las miradas los comentarios de las personas de vecinos de compañeros de familiares incluso yo me cuestioné que estaba haciendo para que mi hermana se sintiera mejor para que siguiera adelante y me di cuenta que esta pregunta no solamente debía enfocarla a mi hermana sino a toda mi comunidad a toda la sociedad y pues así empezó toda esta pasión por la ciencia por los proyectos en este caso y por la parte de la aplicación por ejemplo yo también quisiera decir que en este proyecto no solamente estoy yo sino que somos un equipo de más de 90 personas con la presencia de pues terapeutas maestros especialistas en el tema en el equipo de coordinación también de este proyecto y bueno esta idea de crear la aplicación surge más bien del potencial más bien del impacto de poder crear una herramienta que amplíe la comunicación entre todas las personas y esta aplicación estará diseñada para usuarios de la lengua de sillas mexicana y personas oyentes es importante mencionar que será una aplicación totalmente gratuita que contará con seis herramientas principales funcionando como un traductor de la LSM a texto y voz y viceversa es decir de voz y texto a la LSM y pues lo que siempre transmitimos nosotros aquí en Enhanced With Voice en aplicación es que una persona que usa la LSM puede ser una persona culta estudiar tener una carrera vivir una vida plena y nunca verle como una persona incapacitada para hacer las cosas que así es como los ven las personas oyentes y que lo crucial es nuestra actitud hacia ellos la comprensión de lo que necesitan de sus derechos también el acceso a una educación de calidad y a la enseñanza a la asistencia plena integrada que se ha visto afectada por la discriminación de todos los oyentes por los comentarios los señalamientos de todas las personas y pues que en la actualidad debemos hacer muchísimas cosas para luchar por sus derechos como lo decía para la educación de calidad que es lo más importante y que todas las personas nos involucremos en esto y por eso aquí siempre en Enhanced With Voice creemos que la acción más importante es poder hacer que todas las personas se unan a nuestro movimiento que ellos piensen que es lo que les tiene para ser inclusivos para hacer ese cambio en ellos mismos primero y después transmitirlos a toda la sociedad a todas las personas entonces definitivamente nos estamos esforzando muchísimo para no solamente crear la aplicación sino todo ese movimiento social que al que queremos sumar a todas las personas de nuestras comunidades pues ya nos platicabas en qué fase está justamente este proyecto pero me gustaría que nos platicaras un poco más sobre cómo fue el proceso de diseño es decir qué apoyos recibiste quiénes te asesoraron cómo fue el proceso si nos pudieras compartir claro que sí pues aún nos encontramos en el proceso de diseño pero igual siempre contactando a más personas vinculándonos con más instituciones de educación en este caso de inclusión social que tienen contacto con las personas que usan la LSM con la comunidad también aquí lo más importante es que nosotros estamos respetando la cultura de las personas que usan la LSM la gramática de la lengua de diseño mexicana y siempre pudiendo también incluir a todas las personas que se quieran sumar a este movimiento pero si aún nos encontramos en el proceso de diseño pues siempre como lo mencioné contactando a más personas a instituciones educativas instituciones públicas en este caso que nos han ido apoyando en el desarrollo de la aplicación pues ya nos comentabas que esta aplicación va a ser gratuita pero bueno si hay alguna persona que nos esté viendo que estuviera interesado como podría por ejemplo en una fase de prueba participar con ustedes me imagino que hay muchos alumnos que a lo mejor tienen esta dificultad auditiva o deficiencia auditiva y que a lo mejor les gustaría mucho participar en una fase de prueba como como podrían tener acceso a esto a esta aplicación si en este momento pudiera ser posible sí claro que sí pues las personas que estén interesadas en la aplicación en esta en nuestras futuras pruebas por ejemplo pudieran contactarnos a través de nuestras redes sociales estamos como hands with voice en todas las redes en facebook instagram twitter este y pues también en un futuro van a tener acceso a esta aplicación en la tienda de aplicaciones de dispositivos ios y android que es pues los dispositivos en los que va a salir la aplicación se va a lanzar y esperamos que también puedan apoyarnos las personas que nos están viendo a difundirla para que llegue a más personas y en caso de que estemos en fases de prueba en futuros meses pues que también se unan a nosotros a este movimiento social muy bien y respecto al proyecto de investigación que estás desarrollando para pacientes con COVID-19 podrías especificarnos cuáles son pues los avances o los alcances de tu investigación y cuáles pues son tus motivaciones sí claro que sí pues este proyecto consiste y tiene alcances para estudiar la disfunción neurológica inducida por SARS-CoV-2 y la cascada patógena que puede culminar en posibles alteraciones en la organización estructural y funcional del cerebro durante el comienzo desarrollo gravedad de las complicaciones patológicas asociadas a la enfermedad de COVID-19 estudiar qué efectos causa el virus en el cerebro sus estructuras analizar los eventos de neuroinvasión inflamatorios neurotrópicos de SARS-CoV-2 y la posibilidad también de poder identificar medicamentos que puedan protegernos de la enfermedad biomarkedora de diagnóstico y pues para mí la motivación siempre ha venido desde que empecé a notar que la pandemia del SARS-CoV-2 representaba una amenaza inminente para la salud mundial y con la intención de poder aportar algo a través de la ciencia y la tecnología de la investigación a esta pandemia y bueno pues esta ha sido más que nada la motivación y también actualmente me encuentro buscando el apoyo y continúo haciéndolo para la realización de esta propuesta en universidades y laboratorios sigo aún buscando el apoyo para este proyecto muy bien y qué producto me imagino que para buscar una colaboración con alguna universidad pues es recurrente que te pregunten cuáles serían los productos de esta investigación qué es lo que tú estás vislumbrando qué qué esperas que resulte de esta investigación pues la posibilidad de ciertas estrategias terapéuticas podrían resultar y también biomarcadores de diagnóstico además de aportar con con investigación hacia los mecanismos neurológicos de las consecuencias de las secuelas incluso de la enfermedad y durante las complicaciones patológicas asociadas a la a la enfermedad de COVID-19 pues sin duda va a ser una investigación que estaremos siguiendo primero porque pues aún no conocemos cuáles van a ser las repercusiones en la población después de esta pandemia que estamos atravesando y creo que ojalá ya existieran muchas más personas interesadas en investigar sobre los grandes problemas que nos afectan y bueno ya hemos llegado ya a la parte lúdica de este programa te invitamos a participar en la siguiente dinámica que hemos llamado Juego de Palabras Adelante con el Juego de Palabras por favor Juego de Palabras vamos a mencionar una palabra y te pedimos nos respondas otra que relaciones con la misma por ejemplo si yo digo estrella la respuesta podría ser astro o brillante etc ¿Lista? ¡Comenzamos! Neurociencia Cerebro definitivamente o también podría ser maravilloso Escuela Educación Transformación Emprendimiento Creación Innovación Edad Potencial Inclusión Transformación Comunicación Futuro Potencial Potencial Proyecto Creación Emprendimiento Diversión Diversión Fantástico Familia Comunicación Apoyo Amigos Lealtad Muchísimas gracias Estrella espero que te hayas divertido igual que nosotros con este juego de palabras y bueno aquí incluimos algunos términos que nos ayudan un poco a hablar sobre palabras claves de esta de la emisión del día de hoy y bueno vamos al siguiente bloque de preguntas y aquí nos gustaría hablar más sobre pues algún el aspecto personal de Estrella Estrella radica en el municipio de Mesahualcóyotl en el Estado de México y quisiera que nos que nos platicaras cómo es un día común en la vida de Estrella pues un día día mío está muy relacionado a la investigación a la ciencia la tecnología a levantarme ver asuntos relacionados con la aplicación también en los proyectos en los que estoy eso sí también estar con la familia platicar con mi amiga también con mis abuelitos también esa parte de la convivencia un poco dentro del hogar ¿Y cómo es tu entorno familiar? Es decir tu familia ¿Cuántos integrantes tiene? ¿Cómo es tu relación con ellos? Pues tengo una hermana mis papás mis abuelitos y pues ellos siempre me han apoyado en todo yo soy el motor también de todo esto del cómo soy siempre voy a estar agradecida con ellos por todo ese apoyo ese soporte que me han dado tanto en situaciones difíciles como en las situaciones en las que buenas estoy en proyectos todo esto también cuando nos divertimos jugamos todo esto pasamos pasamos tiempo en familia creo que como lo dije voy a estar siempre agradecida con ellos por todo este apoyo que me han dado en todo ¿Cómo es la relación con tus compañeros en la escuela? Pues actualmente todo es en línea pero por ejemplo con con mi equipo de la aplicación yo considero que es muy buena la relación y también con los ingenieros y doctores con los que estoy en el instituto donde me encuentro ahora considero que es muy buena esta relación el hecho también de la confianza que me han brindado por ejemplo ellos y también el equipo de la aplicación el siempre estarnos apoyando la comunicación es fundamental en este caso para el trabajo en equipo y creo que hasta ahora ha sido excelente ¿Cómo es la relación con tus maestros? También también es muy buena siempre en comunicación agradeciendo por todo lo brindado para mis maestros por ejemplo de la primaria de la secundaria el maestro que me preparó para adelantar los grados académicos para los proyectos también ha sido excelente esa relación y como lo mencioné siempre agradeciendo por todo el apoyo brindado el soporte no solamente en el ámbito educativo sino también en esta parte de motivación de inspiración para poder hacer los proyectos desde el primer maestro que tuve con el que me nació el poder hacer algo por mi comunidad por la sociedad hasta los maestros que actualmente en estos meses he tenido ha sido muy muy buena en este momento ¿qué nivel de estudios cursas? Actualmente la carrera de ingeniería en biotecnología en la Universidad de Abierta y Distancia de México y también realizando una estancia académica en el departamento de ingeniería biomédica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirá Muy bien pues ya hablábamos de que es necesaria una construcción social nueva que permita y ayude a que más niñas y mujeres participen con igualdad de oportunidades en la ciencia y en la tecnología ¿no? En ese sentido me gustaría que nos platicaras ¿qué tipo de apoyos recibes o requieres para continuar tus proyectos en este momento? Pues actualmente requiero del apoyo para mi proyecto de investigación de neurocovid y además el apoyo de personas que quieran sumarse a la aplicación móvil y el movimiento que estamos desarrollando para personas que gustan la LSM y personas oyentes con esta aplicación con Hands Big Boys igual para todas las personas que vean esto y que se quieran sumar de favor que nos contacten a nuestras redes sociales y que también se puedan ir sumando puedan ir viendo nuestras publicaciones compartiendo haciendo llegar este mensaje a muchas personas para que vayan formando también este movimiento con nosotros y uniéndose a esta inclusión muy bien y este qué proyecto ahorita está captando tu atención o estás desarrollando o estás implementando en este momento aparte de los dos de los cuales ya platicamos y cómo te ves en 10 años cómo se ve extraña en 10 años pues me veo continuando con todos mis proyectos y sobre todo siempre buscando la manera de ayudar a la comunidad también transmitiendo a niños y jóvenes que todavía hay oportunidad de cambiar las cosas de ser presente de nuestra sociedad no el futuro y que se debe luchar para que nuestra voz sea tomada en cuenta y también a los jóvenes aunque no vayan a dedicar su vida a una carrera científica porque también hay muchos jóvenes como lo mencioné que están en cultura en arte en deporte que siempre se cuestionen el porqué de las cosas el para qué y que todos los días deben aprender algo nuevo para algún día convertirse en el agente de cambio que quieren ver en su comunidad y yo creo que me ven diseños también trasmitiendo todo esto trasmitiendo el mensaje de inclusión social en la aplicación que estamos creando y desarrollando todos mis proyectos de investigación científicos tecnológicos y buscando la manera de poder aportar algo a mi comunidad de Anesahualcóyotis y si es posible a toda la sociedad Muy bien pues ya estamos llegando a la recta final de esta emisión de extramuros y me gustaría preguntarte Estrella si hay algo más que quieras compartir con nosotros Claro que sí pues que yo espero que jóvenes se decidan a actuar a impactar a tomar ese valor ese coraje para ser diferente para poder brindar una solución científica tecnológica a través de alguna rama algún área de la algún área de Steam por ejemplo y para creer y para creer que eso no limita el conocimiento el esfuerzo la mente para que se van a ser primeros en algo pero sobre todo las cosas para que crean en ellos mismos para que sean personas que siempre estén creando innovando transformando algo a favor de la sociedad que es lo que te inspira siempre el que estoy haciendo el que puedo hacer con lo que soy ahora y hasta donde quiero llegar Muy bien pues agradecemos una vez más a Guadalupe Estrellas en la SER Calderón por su participación y si nos estás viendo o escuchando nos gustaría que nos enviaras alguna pregunta para Estrella y pues esperamos tus comentarios a través de nuestras redes sociales nos encuentras en Facebook como arroba ilseoficial y en Twitter como arroba ilseedu en nuestro canal de YouTube nos encuentras como ilse.tv y pues esto fue Extramuros muchas gracias muchas gracias nuevamente Estrella estamos encantados de haberte tenido aquí en Extramuros hasta la próxima al contrario muchas gracias gracias a Estrella Salazar por su colaboración se despide ILC3 próximamente seré su guía en nuevas aventuras Extramuros y es cuanto se despide a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.